Corporate Resources Management, evolucionando la competitividad de las organizaciones. Somos una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia, especializándose en procesos de negocio y soluciones educativas que evolucionan la competitividad de las organizaciones. Apoyamos a las empresas a mejorar sus procesos de suministro, administración de la demanda, logística y distribución, así como el talento de su personal, mediante nuestras soluciones y nuestras alianzas internacionales. En nuestro portafolio de soluciones contamos con cuatro líneas de negocio. 1. Talleres públicos. 2. Talleres in-house, para algún área específica de las empresas. 3. Consultoría boutique, donde desarrollamos diagnósticos, coaching y consultoría en diversos temas. 4. Soluciones tecnológicas, especialmente en cadena de suministro y compras. Empezamos con el tema de hoy. Hablemos de las nuevas formas de negociar. Hablando de, es una iniciativa creada por Corporate Resources Management, que nos permite compartir conocimiento y crear comunidad. No olvides seguirnos en Facebook, donde cada tercer martes de cada mes estaremos transmitiendo en vivo estas pláticas. Para hablar de negociación, hoy nos acompaña Sol Lara. Sol es administradora de empresas por la UAM. Maestra en gestión pública aplicada por el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Y doctorante en administración pública por la Universidad Anáhuac Campus Norte. Sol es consultora, asesora y capacitadora en compras públicas y privadas. Ha colaborado en el sector privado en empresas de manufactura, así como en la administración pública en áreas administrativas a nivel federal, estatal y municipal. Se define como una promotora comprometida con la capacitación constante del elemento humano, como el recurso más valioso de cualquier organización. Bienvenidos todos a esta segunda entrega de la serie de pláticas hablando de, hoy con el tema de las nuevas formas de negociar. Y cuando hablamos de nuevas formas de negociar, no nos referimos a cambios en el proceso tradicional de negociación. Nos referimos a todas esas condiciones que se generaron tras la pandemia por COVID-19, cómo transformaron las dinámicas. Vamos a analizar qué cambió básicamente y cómo tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad. No les voy a mencionar cosas que seguramente no han vivido o no siguen viviendo dentro de las áreas de compras, pero como decía Frank Sinatra sobre Nueva York, compras también es un área que nunca duerme. Y tras la pandemia se incrementó la demanda de operaciones en nuestras áreas y difícilmente por este ajetreo y esta constante presión, no nos hemos dado oportunidad de analizar cómo fueron estos impactos de la pandemia. Hemos sido, si bien de manera inconsciente y a lo mejor involuntariamente, adaptándonos a estas nuevas condiciones, pero no hemos hecho una pausa seguramente para analizarlo, por lo que creo que esta plática es muy relevante y les va a hacer mucho sentido. El día de hoy vamos a hablar de cinco grandes impactos que tuvo la pandemia en rubros como el cambio de fundamentos, las negociaciones al interior de nuestras empresas, cómo tuvimos y hemos tenido que reforzar la preparación para nuestras negociaciones, cómo han cambiado los términos, las cláusulas de los contratos en esta nueva normalidad y cuáles han sido los los medios de interacción tradicionales y los que surgieron o retomaron fuerza tras la pandemia. Vamos a analizar cada uno de estos puntos y vamos a empezar con el cambio en los fundamentos. Sabemos que existen tres principios básicos en negociación. Estos son el tiempo, el poder y la información. Y todos se vieron afectados. Vamos a empezar por hablar cómo impactó la cuestión del tiempo en la pandemia. No sé si vamos a hablar como si estuviéramos un poco hablando de la prehistoria, pero increíblemente estamos hablando de algo que sucedió hace tan solo dos años y que seguimos padeciendo las consecuencias. Cuando hablamos del tiempo, a mí me gustaría que hicieran un poco de memoria pensando en cómo, sobre todo en las primeras semanas, pareciera que el tiempo se detuvo. Y en esta parálisis se detuvieron los procesos productivos. La cadena de suministro se podría decir que se paralizó porque, bueno, se cerraron líneas de producción, los transportes se detuvieron, fronteras cerraron. Y tras esta parálisis, como que empezamos a retomar las cosas. Pero en este retomar de la vida y de la producción, se generaron retrasos en la producción de toda la cadena de suministro. Hubo mayor demanda del transporte. Reactivar la economía tomó su tiempo. De repente, todo se volvió urgente. Los compradores empezamos a ejercer mayor presión para que nos entregaran a tiempo. Y un poco también en el afán de protegernos y de asegurar las existencias, impulsamos que la demanda de productos y servicios creciera. Conforme se fue normalizando la producción, hemos entendido que ya no se trata únicamente de evitar las urgencias. Tomamos conciencia de lo que era el tiempo en todos los procesos de la cadena productiva. ¿Cuánto se tardaba la fabricación de algo? ¿Cuánto tiempo era la entrega de un producto? ¿Cuánto se tardaba el traslado desde donde los comprábamos hasta que teníamos la seguridad de que estaba en nuestro almacén? Digamos que nos volvimos como quisquillosos en cuestiones de tiempo. Y eso, pues, no está mal, porque la verdad es que, previo a la pandemia, no teníamos como que ese sentido de detalle del tiempo de nuestros procesos. De igual manera, al trabajar con nuevos proveedores, los procesos tradicionales administrativos, como eran la alta de proveedores, la colocación de órdenes de compra, los trámites de pago, se tuvieron que agilizar. Ya no había tiempo para los periodos tradicionales. En muchas ocasiones, los acuerdos inclusive fueron de palabra y posteriormente se formalizaban los acuerdos. A lo mejor se mandaban las órdenes de compra después o se firmaba un contrato después. Lo importante era asegurar el suministro. Entonces, en cuestión de tiempo, todo era urgente y sigue siendo hasta cierto punto en este momento una urgencia. En cuestión de poder, yo creo que a todos nos quedó muy claro que esa posición la ostentaba o la ostenta quien hoy por hoy tiene inventario, quien tiene la capacidad de producir en un entorno donde hay desabastecimiento generalizado de materias primas para la fabricación o de algunos componentes. Entonces, el poder residía en tener la capacidad de producir, en tener inventario suficiente, quien tuviera la capacidad de resolver vía remota, porque muchas veces la tecnología no era necesariamente que no la tuviéramos, sino que simplemente no hacíamos uso de ella como para trabajar de manera remota. También quien tenía la capacidad de adaptarse a las circunstancias que se estaban generando y que estaban cambiando día con día. Simplemente, el hecho de decir, ese dicho que todos conocemos que el que paga manda dejó de tener efectos, porque no sé si lo recuerdan, pero, por ejemplo, en el caso de los guantes o de los cubrebocas o de todo el material sanitario que en un inicio fue muy demandado, ahí el problema era la disponibilidad. No importaba el precio. Si lo recuerdan, la verdad es que nos ofrecían ese tipo de productos a cantidades ridículas y había quien estaba dispuesto a pagarlo. El poder lo ostentaba, quien tenía la capacidad de decir a quién se lo iban a vender y cómo lo podrían y a cuánto estaban dispuestos a venderlo. No sé si lo recuerdan, inclusive en un principio te pedían como evidencia gráfica de que tenías los productos. A mí inclusive me llegaron a pedir fotos pidiéndome como una prueba de que realmente existía el inventario. Y, bueno, siempre se ha dicho que la información es poder. Y este tercer pilar de la negociación, que es la información, durante la pandemia se volvió esencial. Y la información se movió a una velocidad y con un dinamismo que seguramente nunca vimos. La necesidad nos obligó a estar monitoreando todas las actividades materialmente en tiempo real. Tiempos de producción, cuestiones logísticas, dónde andaban nuestros embarques. Tener la información, digamos, de primera mano, se volvió la prioridad para todos. Al interior de nuestras empresas, los planes de producción, los planes estratégicos, los cambios en los costos, los cambios presupuestales, toda esta información cambiaba día con día. Así que estar monitoreando toda esa información y tener conocimiento de, se volvió parte de las actividades rutinarias de compras. También era indispensable estar, y aún se mantiene, estar informados al día sobre situaciones externas, como situaciones de mercado, precios de los productos que son más relevantes, cuál ha sido el cambio, el precio del tipo de cambio, de las distintas divisas, si ha habido modificaciones en la inflación que para todos los países están padeciendo. Toda esa información se volvió oro, oro para todos. Entonces, por supuesto, que estos tres pilares se vieron especialmente impactados por la pandemia. De igual manera, las negociaciones al interior cambiaron. Si se acuerdan ustedes, previo a la pandemia, nuestros esfuerzos se centraban en preparar nuestras negociaciones con actores externos a nuestras organizaciones. Con la aparición del COVID se hizo necesario que volteáramos a ver a nuestros clientes internos. Nuestras negociaciones se centraron en la búsqueda de distintas alternativas para lograr mantener la operación y, sobre todo, en convencer a nuestros clientes internos de adoptar nuevos productos y, sobre todo, de ser más flexibles para continuar dando un servicio. En el rubro de rediseño de procesos, nos vimos obligados a trabajar con las áreas de ingeniería y de desarrollo para desarrollar nuevas alternativas de suministro. Debido a que muchos de nuestros proveedores desaparecieron o simplemente limitaron su capacidad de producción, tuvimos que voltear a ver otras fuentes de abastecimiento. Se tuvo que iniciar un proceso de negociación al interior para dar oportunidad de utilizar nuevos productos, nuevas piezas, nuevos servicios. Para mí, un caso muy emblemático fue, por ejemplo, aquí en México hay una empresa que se llama Yafra. Bueno, esta empresa es una empresa que se dedica a la fabricación de productos cosméticos y, durante la pandemia, tuvo que una de sus líneas de producción la transformó en una línea para fabricar gel antibacterial. Por supuesto que utilizaban muchos de los materiales que usaban comúnmente en su línea de producción, a lo mejor la fragancia, a lo mejor el propio alcohol, no sé, y algunos de sus empaques. Pero es un claro ejemplo de cómo la producción también se tuvo que adaptar a las nuevas demandas del mercado. De igual manera, hemos tenido que agilizar los trámites para la selección, para la evaluación y la alta de nuevos proveedores. Los términos de pago también nos obligaron a negociar con las áreas de finanzas sobre nuevas alternativas, posiblemente en muchas de sus empresas. La posibilidad de trabajar con anticipos no era una opción, generalmente nunca ha sido. Tras la pandemia, nos vimos obligados a aceptar nuevas condiciones de pago como anticipos o inclusive reducir términos de crédito. Muchas de las empresas por políticas no pagan en un periodo menor a 30 o 60 días. Después, posterior a la pandemia, nos dimos cuenta que en un afán de ayudar a nuestros proveedores y de ser un poco empáticos y no afectar más la cuestión de liquidez, estuvimos incluso dispuestos a reducir esos términos de crédito. Muchos de nosotros pagamos al contado porque tal vez esto significaba asegurar el suministro o tal vez asegurar un precio que fuera menos volátil cuando la situación del mercado era totalmente incierta. Hoy por hoy, seguimos trabajando en dos canchas y en dos direcciones. Estamos viendo hacia el exterior, por supuesto, pero también tenemos que continuar trabajando al interior con nuestros clientes internos, que son muy importantes, que demandan nuestra atención para continuar con el suministro de materiales. Y también hemos adecuado las especificaciones al interior. Nuevos esquemas de trabajo también han sido parte de esta nueva normalidad. No sé, en el caso de, por ejemplo, entregas, que tal vez antes éramos especialmente sensibles para recibir entregas parciales, en esta nueva normalidad hemos aceptado a lo mejor ese tipo de negociaciones o inclusive en cuestiones de calidad, hemos sido mucho más flexibles para recibir material que posiblemente en otras circunstancias requería algún retrabajo o a lo mejor no cumplía al 100 con las especificaciones de calidad que estábamos acostumbrados o que exigíamos nosotros a nuestros proveedores. Hemos tenido que hacer conciencia, por supuesto, que hoy por hoy los ahorros se generan no necesariamente derivados de una negociación por un mejor precio. En condiciones tan inciertas en las que todos los insumos han aumentado, difícilmente podemos esperar una reducción de precios por parte de nuestros proveedores. Los ahorros hoy por hoy se derivan de negociaciones para sustituir productos, sustituir materiales, sustituir empaques, digamos que también como consecuencia de pagar de manera oportuna o a lo mejor de ajustar la demanda. La comunicación, por supuesto, ahora es una constante con todos los interesados. Los clientes internos dejaron de vernos como un área de servicio para ver en nosotros un aliado que les permitiera buscar alternativas para el suministro y para continuar con la producción. Yo no sé si ustedes lo sintieron, pero a mí me da la impresión de que Compras dejó más de ser como un área que que daba únicamente servicio para trabajar de manera mucho más colaborativa para hacer equipo con las otras áreas de la empresa y como una fuente de soluciones en tiempos de crisis, básicamente. Otro aspecto que sin duda cambió fue la profundidad de la preparación. En condiciones normales, preparar una negociación no nos demandaba mucho mayor tiempo. Estamos hablando que cuando trabajábamos con proveedores con los que ya teníamos una relación comercial, la etapa de la preparación era consecuencia de los acuerdos que habíamos tenido digamos a últimas fechas. Tras la pandemia, esta fase de preparación que sin duda es la más importante de las fases de la negociación, se tuvo que ver robustecida, pero sobre todo reforzada con muchísima información. tendríamos que hablar de analizar los ecosistemas que rodeaban la negociación, quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestras alternativas de suministro, intentar identificar cómo transitaron por la pandemia, cuáles fueron las reacciones que tuvieron ante estas situaciones, si sobrevivieron inclusive, porque muchos de nuestros competidores se perdieron o no pudieron hacer frente a las nuevas condiciones del mercado y esto ha implicado también analizar cuál es nuestra propia situación, la situación de nuestra empresa en el mercado y sobre todo en nuestra industria. Es importante y nos ha obligado a considerar variables macroeconómicas, variables logísticas, variables financieras, factores de riesgo, de comercio exterior. Es decir, prepararnos para los peores escenarios. Como les comentaba hace un momento, nos hemos vuelto, si no bien expertos, hemos tenido que aprender a leer la información macroeconómica, índices inflacionarios, rangos de fluctuaciones de tipos de cambio, cómo aumentó el transporte. Pareciera increíble pensar que tras la pandemia el transporte aumentó en un 300% y a hoy por hoy tenemos que irnos informando cómo ha ido disminuyendo ese incremento que hubo y cuáles son las alternativas. Pensar, digamos, de manera más proactiva que reactiva es sin duda parte esencial de lo que hemos tenido que modificar en la fase de preparación de la negociación. En referencia a los precios, nos hemos visto obligados a negociar si bien ahorita difícilmente podemos negociar un precio fijo por un tiempo prolongado de tiempo, hemos tenido que considerar la posibilidad de trabajar con precios indizados, a lo mejor pensar en alguna cobertura cambiaria, algún tipo de alternativa para ajustarnos, ajustar los precios ante la creciente inflación que están padeciendo, que estamos padeciendo pues en realidad todos los países. Es importante coordinarnos con las distintas áreas para saber cómo la negociación impacta en el presupuesto. Hemos tenido que tener una coordinación mucho más cercana con las áreas de finanzas para saber cómo son los flujos de efectivo para poder hacer frente a los pagos precisamente de una demanda creciente porque muchos de nosotros en ese afán de garantizar el suministro una de nuestras estrategias posiblemente fue sobre inventariarnos como medida precautoria digamoslo así y esto bueno por supuesto que tuvo implicaciones con las áreas de finanzas también lo que hablábamos a lo mejor anticipar pagos pagar de manera más oportuna utilizar nuevos esquemas de pago por supuesto también con el área de transportes hemos tenido que acordar cuestiones logísticas y discutir alternativas ante el encarecimiento del transporte y la falta de disponibilidad del transporte a lo mejor hemos tenido que sentarnos a platicar con nuestras contrapartes sobre su apertura para volar a lo mejor las cuestiones que sean estrictamente indispensables y pensar a lo mejor en mandar por barco cuestiones que puedan esperar ha sido parte a lo mejor de sentarnos a negociar nuevos cuál es el calendario de producción para poder buscar de manera conjunta alternativas con el almacén nos hemos tenido que poner de acuerdo para prever el espacio a lo mejor para este exceso de inventario y cómo vamos a lograr darle salida a lo que ya teníamos y evitar cuestiones de obsolescencia hoy más que nunca bueno obviamente con el área de ingeniería hablar de sustitutos de alternativas para ante ante a lo mejor escasez o ya falta total de disponibilidad por parte de los proveedores con los que veníamos trabajando hoy más que nunca debemos llegar a la mesa de negociación mucho más preparados con un panorama muy claro de cuál es la realidad y sobre todo con agendas muy puntuales de cuestiones especialmente relevantes y cuando hablamos de cuestiones especialmente relevantes estas las vamos a traducir en los términos a negociar los términos a negociar por supuesto que también se vieron impactados en muchos aspectos en cuestiones de fijación de precios lo que hablábamos hace un momento hoy por hoy difícilmente podemos establecer un precio fijo por una ni siquiera por una cuestión semestral inclusive no podemos hablar de eso tenemos que hablar de nuevas posibilidades a lo mejor sí de considerar un aumento pero de tener muy claramente definidos en qué bajo qué criterios se permite un aumento de precio establecer inclusive nuevas zonas de posibles acuerdos para saber cuáles son nuestros límites inferiores y superiores a la hora de fijar un precio es conveniente a lo mejor lo que hablábamos utilizar coberturas cambiarias indicar precios considerar qué pasaría si tenemos la necesidad de reducir volúmenes de compra y que nos respeten el precio acordado pensar en estas posibilidades cuando hablamos de plazos de contrato pues bajo estas circunstancias de incertidumbre es complicado hablar de contratos a largo plazo y menos pensar en contratos multianuales más bien tendríamos que pensar cuáles serían las consecuencias de rescindir un contrato de manera anticipada si derivado de esto tendríamos que pagar alguna penalización estar preparados para los distintos escenarios cuando hablamos de manejo de disrupciones y de gestión del riesgo son aspectos que van de la mano en condiciones de incertidumbre es importante modificar algunos términos contractuales si bien en algunos contratos previo a la pandemia hablábamos de causas ajenas a nuestra voluntad o inclusive a lo mejor nosotros en México que hemos tenido que nos hemos visto impactados por cuestiones como los terremotos que hemos padecido hablábamos de cuestiones naturales de desastres naturales pero difícilmente alguien había previsto algo sobre una pandemia no estábamos preparados para esto y a partir de ahí términos como causas de fuerza mayor se han tenido que ver mucho más detallados mucho más definidos establecer muy claramente qué implica una causa de fuerza mayor y cuáles son las acciones que pueden mitigar o pueden algún plan de contingencia para manejar este tipo de evento cuál es la responsabilidad de las partes cuál va a ser la respuesta prever penalizaciones en escenarios donde el peligro de quebranto es grande como sucedió inclusive nos hace reflexionar hasta qué punto en determinado momento cuando hay algún incumplimiento es aplicable bueno más bien es importante considerar la aplicación de una pena convencional considerando que la economía en general de todas las empresas está pasando como por una situación de fragilidad y tal vez la aplicación de una pena convencional o una penalización implica un mayor quebranto para una empresa o a lo mejor podría causar un daño mayor al que estaría causando la aplicación de una sanción en cuanto a costos y responsabilidades en el transporte lo que hablábamos cuando el transporte se encareció esto impactó de manera directa las condiciones de entrega de productos y servicios nadie ya nadie quería en términos de comercio internacional ponerte las cosas en tu planta generalmente querían trabajar todo mundo ex-works porque nadie quería asumir el riesgo uno del transporte de un seguro a lo mejor de un desabornamiento cuando todas las condiciones estaban digamos de manera incierta y hasta cierto punto poco un poco turbias y difíciles de tener la certeza de que pudiéramos garantizar a lo mejor un precio en determinado momento porque esto iba cambiando día con día entonces también nadie quería asumir el riesgo de asegurar una mercancía que se iba a quedar varada en algún lugar otras cuestiones importantes también que tenemos que considerar en los términos a negociar hoy por hoy son los tiempos de entrega tiempos de respuesta cuando se trata a lo mejor de un servicio o una capacitación o una asesoría tenemos que considerar hoy por hoy que nos garanticen mano de obra calificada conductores a lo mejor especialistas porque lo vimos por ejemplo ahora en esta temporada de vacaciones como los los aeropuertos veíamos las fotos con una cantidad de maletas nadie encontraba sus maletas imagínense en la carga y esto fue consecuencia del despido de masivo de mucho personal y también bueno inclusive que mucha gente murió y esa gente no fue reemplazada con gente que cubriera un perfil o difícilmente podíamos contar a lo mejor con algún especialista y todo esto por supuesto que se tiene que quedar establecido en los nuevos términos a negociar mano de obra calificada tiempos de respuesta sin duda entre muchos otros aspectos que seguramente ustedes han tenido que poner énfasis tras estos nuevos acontecimientos o seguramente como consecuencia de circunstancias que les haya tocado vivir que no estaban previstas en un contrato y que a partir de ese momento se prendieron las alertas y todos dijimos esto nunca lo habíamos tenido previsto es momento de considerarlo y entonces los contratos se volvieron aún más detallados y los términos y las cláusulas pues es mucho mucho más hasta cierto punto inflexibles otra cuestión que cambió que yo creo que fue la más visible fueron los métodos los medios de interacción previo a la pandemia pues bueno sin duda nuestros los medios más comunes en los que interactuábamos con nuestros proveedores con nuestros clientes internos eran el correo electrónico el teléfono y la tendencia era a un usuario mucho más digamos intensivo de las cuentas empresariales de WhatsApp la videoconferencia siempre ha existido la realidad es que no no la utilizábamos pero cuando se dio lo del distanciamiento físico pues obviamente plataformas como Zoom como Teams como Meet se volvieron el pan nuestro de cada día se dice que de hecho de aquí hasta el 2024 la tendencia es que se siga utilizando este medio como el medio más común para interactuar únicamente el 25% de las reuniones de negocios se va a realizar de manera presencial todo lo demás continuará siendo por supuesto a través del espectro digital y si bien la cuestión de tener la tecnología disponible implicó pues cosas muy buenas agilizó muchos procesos también tuvo generó un desafío en general para muchas personas gente que tenía resistencia al cambio que tenía dificultad para adaptarse a la tecnología a lo mejor la brecha digital se hizo mucho más evidente con el uso de esta tecnología y bueno por supuesto también fue un beneficio que tuviéramos la capacidad de agendar negociaciones cuando en tiempo real era difícil empatar agendas o a lo mejor los tiempos de traslado o coincidir para poder llegar a algún lugar o los viajes todo lo que dificultaba a lo mejor programar una reunión con el uso de la tecnología pues se agilizó y se logró por supuesto pero también tuvo sus cosas malas entre las desventajas está por supuesto para nosotros como negociadores la incapacidad de poder leer el lenguaje corporal las expresiones de la gente que generalmente teníamos al otro lado de una sala de juntas la cámara no nos permite poder digamos definir cuáles son las relaciones de poder y las relaciones laborales y los roles que normalmente podíamos apreciar en una sala de juntas con una con una mirada este con con algún gesto que hacían podíamos darnos cuenta quién era realmente quien llevaba el liderazgo en una reunión cuáles eran los roles que iban a desempeñar cada uno podíamos aprender a leerlos tras una computadora difícilmente podemos hacerlo y además sobre todo en un principio hubo un verdadero una verdadera fatiga digital porque pasábamos de una reunión de Zoom tras otra y la realidad es que también hubo un agotamiento de estar de manera prolongada frente a la computadora no es lo mismo que cuando estamos en una sala de juntas podamos dirigir la mirada a una silla o a otra y digamos nos podemos dar un respiro a que cuando estamos frente a la computadora estamos viendo de manera simultánea muchas caras y también estamos viendo nuestra propia cara y esto nos vuelve autocríticos y nos distrae y a eso también podríamos sumar la distracción que genera los fondos de pantalla o los ruidos mucha gente no pone en silencio su micrófono entonces hay muchos distractores y es difícil una negociación en estas circunstancias también hemos tenido que aprender a convivir y a desarrollar protocolos de etiqueta a través de la computadora para mucha gente el hecho de tener prendida la cámara estar en sus casas les genera a lo mejor algún tipo de conflicto pero para nosotros aprender a leer que se apagaban la cámara o estaban haciendo otras tareas no significaba necesariamente que la negociación no fuera importante sino que era parte como de adaptarse a estos nuevos protocolos de etiqueta de la pandemia negociar en la virtualidad también nos ha impedido manipular objetos o intercambiar intercambiarlos cuando se trata de muestras de prototipos pues difícilmente podemos estar discutiendo sobre un aspecto físico que en algún momento determinado estemos viendo ahí entonces por supuesto se mandan a lo mejor los prototipos se mandan las muestras y a partir de ahí inicia una videoconferencia pero nunca va a ser lo mismo es importante que previo a una negociación a una videoconferencia tratemos de adaptar todos estos formalismos que teníamos cuando lo hacíamos de manera presencial mi consejo aquí es que de igual manera como preparábamos una agenda para una reunión física presencial lo hagamos para una agenda digital nos cercioremos de que haya alguna persona que se encargue de registrar todos los acuerdos que lleve a cabo el seguimiento de estos acuerdos y tratemos de hacer que la interacción digital sea mucho más profesional porque muchos aspectos de la formalidad que teníamos cuando estábamos frente a frente se han perdido precisamente por este tipo de interacción para concluir a mí la verdad es que me gustaría hacer hincapié en que el mundo cambió y con ello la negociación que sin duda esto es un reto porque nos obliga a responder con mayor agilidad a relacionarnos de manera mucho más dinámica y a ser flexibles al interior de nuestras organizaciones y a pugnar porque la gente también sea flexible hablando de negociación pospandemia debemos entender que lo que ha cambiado es la circunstancia hemos cambiado nosotros como personas hemos cambiado como profesionales de compras han cambiado nuestros adversarios nuestros oponentes nuestra y la situación de ellos dentro del mercado pero los fundamentos que hacen el proceso tradicional de negociación permanecen lo único que hay que hacer es adaptarnos a estas nuevas circunstancias a estos nuevos escenarios seguir preparándonos adquiriendo nuevas habilidades para negociar de manera remota que nos permitan obtener mejores resultados para nuestras empresas recuerden que negociar es una habilidad que se perfecciona día con día sobre todo con conocimiento y con experiencia y por ello debemos seguirnos preparando de manera continua yo les agradezco mucho ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas inclusive no necesariamente son preguntas a mí me gustaría recibir comentarios de ustedes todo mundo tenemos seguramente alguna experiencia que nos que nos haya sucedido en este en esta nueva normalidad en esta etapa pospandemia que a lo mejor sería interesante que nos compartieran antes de iniciar con las preguntas te recordamos que nuestra siguiente cita es el martes 20 de septiembre hablando de la gestión de costos de proveedores en compras recuerda que tenemos una amplia cartera de soluciones educativas en compras y abastecimiento y no olvides seguirnos en redes sociales comparte la información y creemos una gran comunidad ahora sí pasemos a la sesión de preguntas en lo que me van haciendo llegar sus preguntas ya sea por el chat a viva voz como ustedes prefieran o si es para algún comentario nada más les quiero mencionar que vía chat nuestros amigos de Corporate nos van a estar dando una liga de un cuadernillo que hemos preparado especialmente para ustedes con información adicional de lo que hemos venido platicando durante esta charla para que para que lo descarguen y bueno ya me parece que ya podemos empezar con con las preguntas aquí un comentario dice buenas tardes la pandemia hizo que las videollamadas pasen a ser prioridad perdiendo el factor humano vernos en persona ver gestos por supuesto totalmente de acuerdo con ustedes lo comentábamos sin duda yo creo que ganamos en cuestiones de de agilidad de velocidad de de resultados pero se ha perdido sin duda la parte del contacto la importancia de la información este digamos no oficial no radio pasillo que a lo mejor en en el trayecto de que recibíamos a nuestro proveedor en en el lobby y nos dirigíamos a la sala de juntas íbamos intercambiando algún tipo de de plática a lo mejor menos formal que nos permitía tener un acercamiento con nuestros proveedores no y ahora pues al final del día tras tras la pandemia estamos frente a la cámara y y vamos no tenemos oportunidad de de darnos ese espacio que deberíamos hacerlo para romper el hielo para intercambiar otro tipo de información por ahí este permítanme un momentito ir despacito este deben ser los ahorros la prioridad número uno del comprador en estas condiciones pues en lo personal este no sobre todo lo que hablábamos no difícilmente podemos hablar de ahorros cuando lo esencial ahorita es garantizar el suministro y hacer entender a la gente que esa es la prioridad actualmente a qué aspectos le daría mayor importancia al negociar con un proveedor sin duda pues bueno obviamente este lo que hablábamos no compra siempre se ha caracterizado por por cuestiones de de precios porque por supuesto que eso impacta la operación entonces de definir los precios es importante los tiempos de entrega hoy por hoy también son una prioridad me parece que son los aspectos más relevantes y sobre todo hoy por hoy la gestión del riesgo a ver alguien más en cuánto tiempo se estima o se tiene considerado que la cadena de suministro se estabilice como lo era antes de la pandemia pues mira la verdad es que es un poco difícil hacer algún pronóstico y más si podemos si tenemos la capacidad de analizar que el simple hecho por ejemplo de los semiconductores es un es un es un problema que se venía padeciendo previo a la pandemia y se agudizó con la pandemia entonces si consideramos esto estamos hablando que por ejemplo ellos en ese aspecto se prevé que todavía un año más para poder normalizar para 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 que abran las plantas que van a producir nuevos chips entonces estamos hablando que por lo menos hasta el 2025 no vamos a hablar de de una de una realmente nueva normalidad en cuestiones de transporte lo hemos visto como han ido descendiendo los precios y ya estamos cerca de los precios prepandemia pero pero no tenemos no podemos garantizar que por lo menos en 2022 vamos a tener condiciones de normalidad aquí pregunt comentario vimos como durante la pandemia algunos de nuestros estándares bien sea de procesos o de calidad se pueden flexibilizar y romper paradigmas por supuesto la verdad es que hemos sido hasta cierto punto no no diría no querría decir permisivos porque a lo mejor eso podría este considerarse malo en el aspecto que lo que hablábamos no que hemos sido mucho más resilientes en cuestiones de de aceptar estándares de calidad que a lo mejor en otras circunstancias no lo haríamos o entregas parciales cuando decíamos a mí si no me entregas completo ni me entregues hoy por hoy les decimos entrégame como quieras pero entrégame este teníamos a lo mejor un margen para 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 establecer penalizaciones de más menos dos días de retraso en las entregas y y sin embargo hoy por hoy estamos aceptando cosas que que se podrían considerar flexibles pero pero nos dimos cuenta que que si no adoptábamos esta postura de flexibilidad difícilmente podríamos este continuar con el suministro o o podríamos afectar severamente este los procesos de nuestras empresas la información bielectránica se volvió digital por supuesto y se volvió vital y muchos proveedores no estuvieron preparados sus páginas web estaban incompletas sobre los servicios y productos que ofrecíamos es lo que decíamos el que tenía poder era quien tenía la capacidad de dar respuesta vía remota o de adaptarse a las nuevas circunstancias simplemente cuánto tiempo nos tomó como que adaptarnos a eso lo que les decía hablábamos de una parálisis y previo a la parálisis quien tuvo poder fue quien rápidamente pudo adaptar sus procesos a la a la a la vía a la vía remota por supuesto este bueno aquí está el este el nuestra el link de nuestra de nuestra empresa algún otro comentario por aquí muy interesante su presentación muchas gracias definitivamente estamos ante grandes retos del día a día dado la pandemia la afectación a las cadenas de suministro etcétera que podría sugerirnos para garantizar el suministro y mantener ahorros en nuestras empresas bueno pues simplemente buscar alternativas no a lo mejor de verdad pensar que un solo producto puede satisfacer nuestras demandas es es no tener una visión tenemos que pensar en a lo mejor buscar alternativas mucho más económicas hablar con nuestros proveedores y a lo mejor modificar tiempos de plazos de pago pensar en 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 buscar nuevas nuevas alternativas de de transportación a lo mejor podríamos pensar en reducir en generar algún ahorro buscando alternativas en cuestiones logísticas a lo mejor agencias aduanales cosas que a lo mejor no hay no se dio el mismo impacto en precios en mano de obra como a lo mejor en materia prima entonces a lo mejor podemos generar ahorros por otras vías ¿cómo podemos garantizar el suministro? bueno pues yo creo que trabajando en nuestras relaciones con nuestros proveedores también es muy importante en cuestión de instrumentos de contratos ¿no? que nos garanticen este el cumplimiento garantías de cumplimiento sobre todo pensar ¿cómo ha cambiado con estos escenarios inflacionarios en las empresas las negociaciones? ¿cómo debemos explotar las propuestas de valor? yo sería de la idea que pensáramos en precios este indexados a a a los índices inflacionarios por supuesto para mí es importante porque es la única manera en la que realmente este podemos reflejar lo que está impactando la inflación a a a a a los a los precios a los que estamos comprando actualmente otra por ahí en el modelo tradicional parte de los objetivos principales de las áreas de compras era abrir estructuras de costos de los proveedores como mecanismo de fijación de precios hoy por hoy consideras que el mecanismo adecuado considerando la volatilidad en precios de materias primas y como índice en general por supuesto hoy por hoy se vuelve indispensable conocer lo que es el costo total de propiedad en la medida que veamos como cada parte que integra es como parte que forma parte del costo de un producto o un servicio se ve impactado podemos tener mucho más control de de estos impactos de la volatilidad por supuesto es muy muy importante este tema de los costos el costo total perdónenme este por aquí hay otro excelente información cómo transmitir de forma eficiente a nuestros clientes internos todo lo mencionado y lograr la sensibilidad miren yo en lo personal considero que la pandemia nos volvió lo que decíamos mucho más resilientes pero sobre todo mucho más sensibles todos pasamos por momentos de esta incertidumbre nos hizo mucho más receptivos y mucho más empáticos para negociar para negociar con los demás entonces en la manera que podamos tener la capacidad y la habilidad para transmitir estas nuevas formas de trabajo estas nuevas condiciones podemos conseguir generar aliados internos en nuestras organizaciones todos estamos mucho más receptivos y debemos aprovechar este momento bueno pueden descargar el contenido de la plática ahí en los links que están poniendo en el chat si les interesa les platico que la próxima charla de hablando de va a ser el tema de los costos precisamente entonces no se la pierdan porque van a ver precisamente cómo es importante tener esta estructura de costos muy importante por ahí no sé si alguien más creo que ya fue la última no los quiero entretener más se acerca ya a las 2 de la tarde por mi parte solo quiero agradecerles que hayan abrazado esta iniciativa de hablando de espero que la información que compartimos el día de hoy sea de beneficio para todos ustedes y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias y buenas tardes para todos y y y Gracias por ver el video.